En el inmenso mapa de los cielos, entre los billones de estrellas y planetas, solo hay un globo lo suficientemente grande donde poder localizar Blufonia, el hogar de... ¡Los Blufos! Sí, 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 su programa llegó con gran diversión y alguna canción. Reír, vengan a reír, estamos aquí para divertir, mis sueños realizar, tristezas olvidar, ya van a disfrutar. ¡Los Blufos llegan ya! ¡Los Blufos llegan ya! Blufonia solía ser un bello país antes de que el loco maniático clandestino se apoderara de él. ¡Clandestino convirtió ese hermoso lugar en esto! ¿Por qué? Porque clandestino teme que los Blufos se adueñen de su secreto, el secreto de tenerlo todo. Bienvenido clandestino al gran salón de la fama. Tu genio creativo, tu intelecto sobresaliente y tu generosidad inmensa, te han hecho acreedor a un lugar entre los inmortales. Para llegar a este lugar, tu vida tuvo que estar llena de grandes hazañas, de logros sin precedentes, de prodigiosa productividad con el concreto. Pero no se entristece decirte que ha habido una omisión grave en tu larga y gloriosa existencia. No has dejado ningún monumento a tu grandeza, ninguna edificación magnífica que represente tu nobleza para que el mundo te recuerde. Y mira que te advertimos que sin un monumento así, la gente pronto te olvidará. Sin embargo, estamos orgullosos de que nos acompañes y esperamos que permanezcas con nosotros en el Salón de los Espejos por toda la eternidad. ¡O más, si quieres! Nuestro episodio de hoy, para que nunca me olviden. ¡Este no es el gran salón de la fama! ¡Fue un sueño, sólo un sueño! ¡No! ¡Me han robado! ¡Me han robado el derecho de estar ahí! ¡Mi lugar debe ser entre los grandes! ¡Tendré que hacer otra reservación! ¡Porque algún día ese sueño se hará realidad! ¡Silicón! ¡Ven acá! ¡Ya no, señor! ¡Silicón, es un privilegio para ti estar aquí en uno de los más grandiosos días en increíble vida! Esa es una noticia muy agradable, señor. ¿Acaso va a tomar un baño? ¡No! ¡No voy a tomar un baño! ¿Comprará un traje nuevo? Voy a construir, silicón. ¡Construir! ¡Qué obra tan noble! ¡Ay, voy a construir un monumento perdurable a mi grandeza! ¿Qué tiene en mente, señor? Esto. La más hermosa pieza de arquitectura que el mundo ha visto. ¡Una galería en memoria del gran clandestino! ¿Un monumento conmemorativo? ¡Como el Louvre de Madrid! ¡De París, señor! ¡La galería T de Estambul! Creo que ese está en Londres, señor. El Museo Metropolitano de Arte Moderno de Cincinnati. ¿Es ese en Nueva York, señor? ¡Ay, qué te pasa! ¿Cómo quieres que recuerde todo, silicón? Para eso estará la galería. Para recordarme y al mundo entero de los grandes momentos de mi ilustre vida. Cada estatua, cuadro, figura que contenga, será el conmemoración de cada uno de mis triunfos. Si usted lo dice, señor... ¡Y así será! El edificio en sí será magnífico, enorme. Por supuesto que tendremos que limpiar grandes áreas del bosque, arrancar árboles, nivelar el suelo y luego construir, construir. ¡Será maravilloso! ¡Ah, era maravilloso! Allá en esos días de antaño, hace largo, largo tiempo, sin clandestinos, sin edificios de concreto, solo kilómetros y kilómetros de bosque, y yo recién egresado de la escuela de búhos. ¡Chispas! ¿No sabía que hubiera escuelas para búhos? ¡Claro que las hay! ¡Claro que las hay! ¿De dónde crees que viene la sabiduría de los búhos y no de las escuelas? ¿Y qué me dices de las largas horas que se pasan despiertos estudiando filosofía por las noches, eh? ¡Bueno, eso también, naturalmente! ¡Ay, pero qué días aquellos! ¡Qué días! ¡Los recuerdo! ¡Aunque vagamente, pero los recuerdo! ¡Cómo nos divertíamos! ¡Ay, desearía poder recordar cosas! ¡Debe ser genial! ¡Yo no recuerdo nada! ¡Claro que puedes recordar cosas, mieloso! ¡Lo puedes y lo intentas! ¡Después de todo, ¿qué es la memoria? Eh, ya lo olvidé. La memoria es, bueno, es... ...como un lugar dentro de tu cabeza donde guardas cosas que quieres recordar. Para empezar, mieloso, dime alguna cosa simple y sencilla que no recuerdes, ¿eh? Eh, decirte una cosa que no recuerde. Sí, trataré de averiguar por qué. Oh, es difícil. Eh, 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 eh... Eh, eh... Ay, ya se me olvidó. ¿Cuál fue la pregunta? Informándole, señor clandestino, empezó trabajos de construcción para un gran edificio en la parte occidental del bosque. No podemos permitir que esto suceda. El bosque es nuestro hogar y clandestino lo está destruyendo árbol por árbol. Sí, tenemos que hacer algo. Eh, ¿cuándo? Ahora, ahora mismo. ¿Quién está conmigo? ¡Ten cuidado, Sid! Ah, Zuck, ¿hay algo que podamos hacer? Por supuesto que podemos hacer algo, Flor. Eh, 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 es decir, después de todo, ¿qué hizo Aníbal cuando Cartago se vio amenazado? ¿Qué hizo Jorge Washington después de que cruzó el Delaware? ¿Qué hizo Napoleón con su otra mano? Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿y qué fue exactamente lo que hicieron, Zuck? Bueno, pues, eh, no estoy seguro. Creo que tendré que refrescar mi memoria. De modo que este es el nuevo edificio de clandestino. ¿Qué grande es? Entremos a visitar el hogar. Mira, aquí hay mi inscripción. Desearía poder leerla. No olvídalo, chico. Diga lo que diga, de seguro ya se dijo hace años. Buenos días, cabrón. ¿Puedo ayudarlos en alto? ¿Qué tal? ¿Qué es exactamente este lugar? Es una colección de todos los artículos y recuerdos de la industria vina del señor clandestino. Esta es su galería conmemorativa y yo he sido nombrado su galería. Oiga, parece que su traje necesita aceite. Chispas, qué lugar tan interesante. Sí, así es. Si les interesa, permítanme ser su guía. Ahora, esta pintura que ven es un retrato del señor clandestino, el magnífico. Ah, sí, es muy buena. ¿Quién la pintó? Ah, clandestino el maestro. Sí, todos esos cuadros son de... Clandestino el magnífico. Ah, es muy popular. Pero déjenme mostrarles el orgullo de nuestra colección, la posesión más preciada de la galería. Este gabinete contiene el diario personal de clandestino. Vaya, ¿qué te parece? Eh, ¿qué es un diario? Un libro de secretos privados. ¿El secreto? ¡El secreto! Imagínate. ¿No es fabuloso, Shabby? Claro que sí. Espero que esté bien protegido contra los ladrones. Ciertamente lo está. Aun cuando los ladrones irrumpieran en la galería, que es extremadamente dudoso, tenemos, como pueden ver, cámaras de televisión de circuito cerrado observando el gabinete desde todos los ángulos. Ah, qué buena idea. Y ese debe ser cristal blindado. Pero eso no es todo. El gabinete está rodeado de un rayo de luz protector que proviene de esa lámpara. ¡Guau! Solo un tonto se atrevería a intentar robar el diario. E incluso el gabinete mismo fue fabricado de un material indestructible a prueba de todo. ¿En serio? Eh, cuéntanos más. Y rompibre es sin discusión y no le afecta la corrosión. Una bala de cañón puede resistir. Esa prueba de talados. Ni mil balas lo ha de abrir. Dime más, dime más. Golpes puede haber y vibración. Nada lo remueve de su lugar. Pegado al piso por siempre está. Y rompibre inviolable que es algo inigualable. Y lo que es más no tiene puerta. No se vera. No se abrirá. Ni aún el fuego lo derretirá. Explosión con dinamita puede intentar. Irrompible, inviolable. Es algo inacabable. Lo puedo asegurar. ¡Ay, qué impresionante! Sí, bueno, gracias por la información. Ahora tenemos que irnos. Sí, gracias. Adiós. Fue un placer, caballeros. ¿Vuelvan de nuevo? ¡Es el secreto! ¡De veras! Lo hemos visto City y yo. Está en un gabinete de cristal. No me parece un lugar seguro para guardar un secreto. Quizá las catacupas se inundaron. Caracoles, Sock. Es muy seguro. Deberías verlo. Tiene una luz especial alrededor que no puedes traspasar sin hacer sonar mil alarmas. Nadie podría robarlo. Excepto tal vez nosotros. ¡Vamos! ¡Tenemos que intentarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena idea! ¡Vamos, vamos! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos, vamos! Eh, pero hay que seguir uno de los famosos planes de Sock. ¡Sí, sí, sí! Un plan. Déjenme pensar. ¡Deparemos las puertas! ¡Bam! ¡Crash! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tomaremos el secreto! ¡Y huiremos! ¡Vamos! ¡¿Qué esperan?! ¡Vamos! ¡Ah, sí, sí! ¡Puede hacerse! ¡Sí, Spas! ¿Tienes un plan, Sock? ¡Sí! ¡Espinoso! ¿Qué tanta puntería tienes con tus púas? ¡Espléndido! Ahora sí, ese jarrón en la galería es tan grande como para ocultarse en él. Así, así es. Entonces esto es lo que harán. ¡Ah, sí, sí! ¡Un plan perfecto! ¿Quién es, Spinoso? Entra en acción. Dispara una de tus púas. Solo una recuerda, a través del rayo del lunes. Muy bien, aquí va. ¡Oh, no! ¡Revisen en todos lados, en todas partes! ¡Deberán ladrones aquí! Aquí no hay nadie, señor, ni un alma. Y nada ha sido robado. ¡Groam! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Es desconcertante! Estaba a punto de ir a la cama cuando esa condenada campana sonó. Bueno, vámonos. Cierra de nuevo silicón. Y calla esa campana y reactiva el sistema de alarma. ¡Bien hecho, Spinoso! ¡Bien hecho, Spinoso! ¡Justo en el blanco! Sí. ¿Podrás hacerlo otra vez, Spinoso? ¡Claro! ¡Cuántas veces lo deseen! ¡Rayos y truenos altisonantes! ¡Debe haber entrado un ladrón! ¡Busquen por todos lados! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No hay nadie, señor! ¡Absolutamente nadie! No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Debe haber una falla en el sistema. El mecanismo debe estar descompuesto. Será mejor que lo desconectemos. ¿Estás seguro de que eso debemos hacer? ¿Qué más quieres hacer? No podemos repararlo hasta mañana. Y quiero dormir un poco. ¡Desconéctalo! Lo que tenemos que hacer ahora es tomar el secreto, volver al jarrón, esperar a que la galería abra por la mañana y salir de aquí. ¡Sí! ¡Vamos por ahí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Fue un éxito! ¡Al fin tenemos el secreto de clandestino! ¡De un paso más! ¡No podrán escapar! ¡Oh, no! ¡Lo olvidé! ¡Lo olvidé por completo de las cámaras! ¡Debieron estar observándonos cuando tomamos el secreto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Gracias! ¡Lo devolveré al castillo! ¡Perdimos! ¡Perdimos el secreto! ¡Sí! ¡Lo perdimos! Entonces corrimos a toda velocidad hasta perder de vista la galería de clandestino ¡Fracasamos, Sock! Lo siento Fue mi culpa Si tan solo hubiera recordado las cámaras Algo Algo debo recordar de mis días de escuela Algo acerca del lugar donde clandestino construyó su galería ¡Mmm! ¡Mi memoria no es tan fresca como salió a ser! Ya mucho he esperado y mil cosas hay que contar Hay tantas cosas que deben saber Recuerdos de vida y amor Debo contarles Acérquense no tengan temor Montones de cosas hay que relatar Mas no sé que he podido olvidar Quiero contar Y hago hablar Recuerdos queridos Que deben oír Solo que hay mucho que olvidar Por alguna razón cuando era pequeño No me permitían jugar ahí Claro que entonces no había ninguna galería Y el castillo era mucho más pequeño Pero creo recordar que decían Que era un lugar peligroso ¿Peligroso? ¿Por qué? Ya recuerdo Ese lugar era lo que llaman una falla Clandestino ha construido su galería directamente Sobre una falla de la tierra ¿Y qué es una falla? Un error por parte de la naturaleza Tierra frágil propensa a abrirse en cualquier momento A desmoronarse Por eso no se nos permitía jugar ahí ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es increíble lo que acabo de ver Una especie de terremoto La galería se derrumbó y la tierra se la tragó ¡Hurra! La galería de clandestinos se acabó El bosque florecerá de nuevo ¡Hurra! ¡Ay, qué memoria! Debí recordar la de la falla en la tierra Les hubiera ahorrado muchos problemas ¿Descubrirán los blufos que sólo se trataba del diario de clandestino Y que el secreto de tenerlo todo todavía está oculto En las profundidades del castillo? Les aseguro que sí No se pierdan el próximo episodio de... ¡Los blufos! Nuestro episodio de hoy El obsequio del tiempo Una fría y tenebrosa noche de febrero Plum, el viejo perro guardián de clandestino Es sacado para cuidar el castillo Es una pérdida de tiempo Una terrible pérdida de tiempo Cuídalo, dice él Cuídalo con tu vida ¿Qué clase de vida es esta que pueda preocuparme? Soy maltratado, hambreado y amenazado ¿Por qué? Siempre he sido fiel Bueno, casi siempre Todo lo que hago es malo Me hacen sentir inseguro Con razón tengo úlceras No deberían tratarme así Deberían apreciarme Deberían encender muchísimo ¡Ajá a vivir mi fuego interno! ¡No! 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 Le quiero desear Feliz cumpleaños, querido amo Que lo pase feliz ¡Mi pastel de cumpleaños! ¡No! ¡noldsilón! ¿Qué sucede con ese torpe perro? Parece que es una falta de aire, señor Tal vez causada por una tensión repentina Me tomé la libertad de arreglar una pequeña exhibición para celebrar su cumpleaños, señor. ¡Juegos artificiales! ¡Muy, qué maravilla! ¿No había estado en una fiesta con juegos artificiales? Pensé que eran ellos, y la fiesta era de otro. ¡Esta es toda mía, toda para mí! Ordeno que a diario, a partir de ahora, haya una exhibición de juegos artificiales en mi honor. ¿A diario, señor? No creo que eso sea posible. Todo es posible, si yo lo digo. Hoy es 29 de febrero, mi cumpleaños. Y ya que el 29 de febrero solo ocurre una vez cada cuatro años, me he perdido muchos cumpleaños. Ordeno por decreto que a partir de este día, todos los días sean mi cumpleaños. ¡Todos! Tendré fiestas con pasteles, regalos y juegos artificiales. ¿Está claro, Gijón? Sí, señor. Tendría que detener el tiempo. ¡Eso es justo lo que quiero! A partir de ahora, hasta en los más apartados lugares de Murmonia, siempre será el 29 de febrero. ¡Ah, sí! ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¡Eso miedo! ¿Qué tanto? Oye, no me estrujes tan fuerte. No sé, algo raro debe estar pasando en el castillo. Voy a hablar con Sock. ¿Qué pasa, Sock? ¿Qué son esos truenos y luces? Son fuegos artificiales, muchacho. Espléndidos para la vista, pero terribles para el oído y sumamente peligrosos para nuestro bosque. ¡Fuego, fuego! ¡Sí, fuego, fuego! No solo son peligrosos, Sock, también le ponen nervioso. ¿Sí? Bueno, a mí me gustan. ¡Pis! ¡Ah, crack! Deberíamos tener nuestros propios fuegos artificiales para alegrar este aburrido lugar. Oye, Sock, si pudiéramos obtener uno de esos fuegos artificiales, podríamos lanzarlo por la chimenea del castillo. ¡Racoles! Eso sí que sorprendería a clandestino. Tal vez hasta lo proyecte fuera del castillo. ¡Escuchen! Sí, el chico tiene razón. Vamos allá a echar un vistazo de cerca. Quizá podamos robar unos cuantos. ¿Probar, dices? ¡No, no, nunca! Ve a verlo si quieres, Sharpie, pero no te acerques mucho. Uno nunca sabe en qué dirección van a salir. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, ay, creo que no quiero seguir adelante, sí! Bueno, deja a mi loso aquí. Vamos, chicos, divirtámonos un poco esta noche. Me alegra verlos, muchachos. Es terrible lo que pasa en el castillo. El ruido es ensordecedor. Si esto va a ser todos los días, me muco de aquí. ¿Esto va a ser todos los días? Chispas, chispas, qué aterrador. Eso dijo que era solo una celebración, ¿no? Sí, así es. Hoy es el cumpleaños de clandestino, pero lo está disfrutando tanto que ha decidido que siempre sea su cumpleaños. ¡Vaya! Porque no se me había ocurrido. Todas las mañanas te levantas, tienes tu cumpleaños, y todos se tratan bien. Te equivocas. Después de hoy no habrá más mañanas. ¡Clandestino ha detenido el tiempo! ¡Ay, mañanas! ¿Entonces cómo voy a despertar? ¡No necesitarás despertar, tonto! ¡Ya estarás despierto! ¿Clandestino va a detener el tiempo? ¡Mmm! Hoy será el 29 de febrero para siempre. No puedo creerlo. ¿Clandestino puede hacer eso? En su país puede hacer lo que quiera. Silicon está deteniendo todos los relojes ahora mismo. Deteniendo el tiempo. A ver, a ver. Sí, sí. Puedo decir sin duda que esto es muy serio. Palabra sabia, Sock. Si clandestino detiene el tiempo, siempre será hoy. Nunca tendremos su secreto. ¿Significa que nunca envejeceré? ¿Que siempre seré joven y bella? ¡Ay, no preguntes eso! Siempre has sido joven y bella para mí, Flor. Gracias, mi hermoso. Sí, nunca lo he notado. Ay, por favor, Flor. Ya deja eso. Ya oíste lo que Sock dijo. Esto es serio. ¿Qué es lo que dice el libro de la sabiduría, mi querido Sock? Eh, eh, solo dame un poco de tiempo y te lo diré. Se va ya, se va el tiempo ya, se va, no vuelve más, nadie lo puede evitar. Hoy es hoy, pero se va, el hoy no está mañana. Es solo hoy, mañana, ayer, el tiempo se va como el agua. Puedes decir que hoy es hoy, pero ¿qué será mañana? Tiempo no puedes comprar, pedir, prestar o dar. Se va el tiempo ya, nadie lo puede evitar, no, se va, nadie lo puede parar. Un futuro hay, se puede pensar, decir, está lejano, pero sin sentir el futuro pasó, se fue, nos ha dejado. Se va el tiempo ya, nadie lo puede evitar, no, ya se va, se va, ya se va, se va. Ya se va, se va, se va, ya se va. ¿No, Sock, sí, mi tira, ¿me importa si no hay mañana? Sí, hijo mío, nunca debes preocuparte por eso, porque estrictamente hablando, el mañana nunca llega. Ay, qué horrible, si el mañana nunca llega, entonces, ¿cómo voy a llegar hasta allá? ¿A dónde? ¿A dónde vaya mañana? Bueno, pues llegarás el día que llegues. Eres súper listo. Bien, Sock, a ver si eres tan listo. Dime, si ayer se fue y no hay mañana, ¿qué es ahora? Yo sé la respuesta, ahora es el presente. No, no, Jinx, en el presente se fue. En el momento en que lo dijiste ya está en el pasado. Verás, el presente en realidad no existe. Eh, ¿y por qué decidió clandestino tener un cumpleaños cada día si no habrá presentes? Así no recibirá ningún obsequio, ¿no? Creo que te has confundido, mieloso. Sí, un presente es un obsequio. Todo esto es una locura. No hay futuro al detener el tiempo. ¿Locura? Oh, Blufonitis, acabo de recordar algo. No habrá más nueces. Eso sí que es terrible. ¿De qué está hablando el muchacho? ¿No comprenden? Si clandestino detuvo el tiempo, nunca vendrá la primavera. ¿O sea que no habrá más flores? No más tallos llenos. No más letar para mis aquecas. No más miel para mí. No más baños de sol. Siempre será el frío, frío febrero. Triste, muy triste. Oigan, ¿por qué no echamos a andar el tiempo de nuevo? ¿Qué fue lo que dijiste, mieloso? Bueno, si clandestino puede detener el tiempo, ¿por qué no lo echamos a andar de nuevo? ¿Te refieres al tic-tac del reloj, eh? Eso es realmente blufógico, mieloso. Si el tiempo puede ser detenido, entonces es lógico que pueda ser reanudado. Oh, sí, sí puede ser. ¿Cómo? Echando a andar los relojes de nuevo. ¿Todos los relojes? ¡No! ¡Hay cientos de ellos en el castillo! ¡Esa idea no sirve! Solo hay un reloj de campanas en todo Blufolia. Y es el que está en el castillo, recuérdenlo. Si lo echamos a andar, todos los otros relojes quedarán equivocados. ¡Ay, qué estupenda idea! Pero, ¿cómo sabremos que lo hizo detenerse? Tendremos que averiguarlo. ¿Vamos? ¡Ah! Un cumpleaños feliz, yo me quiero desear, que seas feliz clandestino, que lo pases feliz. ¡Uh, uh, 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 uh! Puse un martillo en el mecanismo, señor. Las manecillas del reloj no se moverán más. Bien, bien. He detenido el tiempo. Siempre será mi cumpleaños. Soy brillante, brillante. ¿No lo crees así, silicón? No me atrevería a juzgarlo, señor. Tengo todo, todo. Y ahora que tengo todo, tengo tiempo para disfrutarlo. Brillante, brillante. ¿Qué otro hombre tiene el poder para detener el tiempo? Solo yo. Yo, clandestino, el destructor de relojes. ¡Ah, ah, 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 ah! Siempre será hoy. ¡Ah, ah, 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 ah! Es todo, señor. Sí, y puedes tomarte el día de mañana. ¡Ah, ah, 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 ah! Siempre será hoy, así que tómate mañana. ¡Ah, ah, 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 ah! Es extremadamente generoso, señor. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Soy listo! ¡Soy el más talentoso! ¿Ese es ese, sí? ¡Ese es! ¡Ay, qué grandote, ¿verdad? Es grande porque dice muchas horas, Mieloso. ¡Vamos, Mieloso! Si yo trepo primero, tú puedes trepar detrás de mí. Necesitaré tu ayuda para empujar esas manecillas. ¿Y qué quieren que yo haga? Quédate allá abajo, Sharpie, para montar guardia en caso de que alguien venga. Si alguien viene, estaré allá arriba con ustedes en un santiamen. ¿Y tú sabes por qué? Tú quédate aquí y no te metas en problemas. No te metas en problemas, dice el chico. No es necesario que espere aquí. Creo que daré un paseo por los alrededores y... ¿Quién sabe? Tal vez encuentre el secreto. ¡Ah, para clandestino el magnífico! ¡De clandestino! Obviamente un admirador. ¡Uy, maravilloso, maravilloso! Un retrato del gran clandestino, pintado por el gran maestro clandestino. ¿Y ahora qué habrá aquí? ¿Estuvo bien, mil oso? Sí, te subo de cerca, sí. Ayúdame a subir más alto. Aún no la puedo alcanzar. Esa rilla loca. Va a meterse en aprietos. ¿Qué tal, Gloom? Solo vine de visita. ¿Podrías mostrarme los sitios de interés? ¿Acaso están locos? ¿Qué hacen esos Gloomus allí arriba? Ah, están haciendo unos trabajos de mantenimiento. Su reloj está parado. ¿No lo sabías? Empuja más fuerte. Empuja, empuja. Estoy empujando tan fuerte como puedo. Ay, maravilloso, ayúdame. El reloj se está moviendo. Aguanta, Sip. Ya casi te tengo. Qué horror. No quiero ver. El chico echó a andar el reloj. Ay, te tengo, Sip. Suéltalo. ¿Ya cayeron? ¿Están heridos? No. Los Blufos nunca se rinden. Ay, esos indeseables. Indeseables, esos insufribles Blufos, echaron a andar el reloj. Lo logramos, chico. Lo logramos. Vamos. Hay que decírselo a los demás. Gracias, mi Lufo. Me faltaste la mitad. Ay, cracoles. No fue nada. Víjense. En un par de minutos será el fin de su cumpleaños eterno. Sé que no vale la pena vivir con él. Solo soy un objeto para él. Un simple objeto. ¿Por qué entonces estoy aquí? ¿Por qué? Porque es todo lo que tengo. Es mi hogar. No debo quedarme. Hay perros que pueden bailar, gozar de la vida y cantar, chuletas comer y leche beber. Yo nada de eso he de ver. Hay perros que pueden saltar y si así lo quieren ladrar, mil gatos morder, tras ellos correr, yo fiebre tengo que sufrir. Hay que aguantar y no chistar, si me quejo me castigarán. Hay que aguantar, mejor no hablar. Si me quejo me castigarán. Todos mis maravillosos obsequios. Y habrá más, más, habrá muchos más obsequios porque todos los días será mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Las doce? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Ayer se ha ido. Mañana está aquí. Y hoy ya no es mi cumpleaños. ¿Alguien pagará por esto? ¡Silicón, ven acá! Lo siento, señor. Hoy no estoy en servicio. Si recuerda, usted me dio este día. ¡Al anden en este día! Triunfamos. Logramos que el tiempo se mueva de nuevo. El 29 de febrero se ha ido. El tiempo sigue su marcha. ¡Oh, sí! ¡Eres tan valiente y astuto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien hecho, bien hecho! El tiempo es una molestia, pero es mejor para todos que continúe su paso. ¡Sí, sí, sí, sí! El tiempo lo dirá. Siempre lo digo. Es uno de mis dichos favoritos. El tiempo lo dirá. Y me pregunto si el tiempo definitivamente... Bueno, recuerdo del viejo libro de la sabiduría, que sabe todo acerca del tiempo, que el reloj mecánico más antiguo fue inventado en China en el año 725. ¡Es una pérdida de tiempo! ¡No hay futuro en los relojes viejos! Los relojes más exactos del mundo son los relojes atómicos del Laboratorio Norteamericano de Investigación Naval, con un máximo de error de un segundo sobre un lapso de un millón setecientos mil años. Voy a comprarme uno de esos. ¿De qué sirve un reloj si hay tiempo suficiente? La criatura más longeva sobre la Tierra es la tortuga, que vive unos ciento cincuenta años. Y la más efímera es la mosca de la fruta, que vive solo unas horas. ¡Oh! Me pregunto cuántos años vivirá un perro mal alimentado. Sí, 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 el programa acabó, la gran diversión se retira ya. Aquí pudieron reír, pues nuestra intención solo es divertir. Y sueños realizar, tristezas olvidar. Nos deben recordar, los grupos ya se van, los grupos ya se van. Los grupos vinieron y te divirtieron, mil cosas te hicieron soñar. Quisieran quedarse, nunca retirarse, pero nuestro tiempo acabó. Debemos irnos ya, vendemos otra vez, no debes olvidar, los grupos volverán. Los grupos volverán.